Gracias a Esteban, ahí está, a Silvia Boldrini y a Esteban Avilés, entregando también un lindo regalo. A decirles que hoy recibe todos los... Yo lo único que quisiera que usted diga lo que quiera, lo que sienta. Toda esta gente hoy también ha venido por usted, porque el gran premio lleva su nombre. Y nos hemos dado un gran gusto hoy, con todo el gole argentino, de ponerle su nombre en el premio y de hoy darle este reconocimiento al Cielo. Bueno, primero buenas noches a todos, muchas gracias por la presencia de todos ustedes. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado, porque recibir en Vinga un reconocimiento en el pueblo de uno es muy importante. Yo estoy muy contento. Quiero agradecerle, por supuesto, a Esteban, a Alceba, el secretario del turismo, que son a ellos donde ponen la platita y para los mismos a pedirle. Y por supuesto a Mineri, que en nombre de él quiero agradecerle a toda la categoría de todos los oficinos. Llevamos más de 60 años haciendo esto. Hoy ya me queda nada más que verlo y escucharlo. Agradecerles profundamente todo esto. Así que yo a todos ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. A mi familia, a todos, a todos. No tengo palabras porque me emociono y me siento totalmente agradecido de todos ustedes. Muchas gracias.